¿Cómo se puede definir el objeto de estudio? Porque Matías ya me ha hecho el trabajo. Yo me centro solo en la primera mitad de lo que él ha hablado, es decir, en esos procesos participativos que, como él decía, en el caso español y en el caso de la Europa del Sur en general, normalmente lideran las administraciones públicas, a veces no, pero en los cuales, en cualquier caso, sí participan las administraciones públicas, los lideren o no los lideren, y se convierten, por tanto, en un espacio de debate y a veces co-decisión sobre temas concretos. ¿Cuál ha sido la relación entre esos espacios y la crisis? A bordo, digamos, uno de los primeros temas. Aquí tenemos, digamos, dos hipótesis alternativas, completamente distintas. La primera sería la de la crisis como detonante de muchas de estas iniciativas participativas. Ante un problema de crisis, bueno, aquí el dibujito representa más la económica, pero en una crisis que tiene también una dimensión claramente política, una posibilidad es que ciudadanos y o instituciones dicen, vamos a tratar de hacer algo, vamos a tratar de reaccionar, vamos a tratar de escuchar más a la ciudadanía, poniendo en marcha más mecanismos de este tipo, o utilizándolos mejor o de algún, algo así. Claro, también hay una hipótesis alternativa que puede ser tan razonable, digamos, como la anterior, que es una hipótesis, digamos, muy clásica de la sociología política. Ante las situaciones de crisis, la reacción es el sálvese quien pueda. Cada uno se dedica a eso, a lo suyo, a salvarse a sí mismo, a sobrevivir, y por tanto, digamos, la participación desaparece del escenario. Bueno, eso sería, digamos, un poco simplificando mucho, digamos, el dilema dicotómico que planteo un poquito, si se quiere, como provocación, de uno de los grandes temas de esta intervención. Adelanto mi respuesta, ni una cosa ni la otra. Los efectos, en realidad, son bastante limitados. Los efectos de la crisis en estos espacios participativos son limitados. Si lo comparamos, por lo menos con otros espacios de los que hemos hablado estos días aquí, si lo comparamos con los jóvenes o si lo comparamos con los hospitales, la crisis ha influido menos en estos mecanismos participativos que en muchos otros aspectos de nuestra vida social, colectiva, política, etc. Bueno, para poder hablar de esto, me voy a centrar en el proyecto que estamos terminando ahora, y voy a explicar un poquito de dónde surge, cómo lo hemos hecho, cuál ha sido la metodología y cuáles son algunos de los resultados. Voy a hacer ahora un largo paréntesis al tema de la crisis, que voy a olvidar en los próximos 15-20 minutos, y volveré a él hacia el final. ¿Cuáles son las dos características básicas, definitorias, digamos, de este proyecto? En primer lugar, desde el punto de vista metodológico, en segundo lugar, desde el punto de vista sustantivo. Desde el punto de vista metodológico, casi todo lo que sabemos sobre estos temas lo sabemos a partir de estudios de caso. Lo sabemos a partir de estudios de caso que han sido muy útiles y muy interesantes. Realmente, eso, el 90% de lo que sabemos, tanto de descripción empírica como de teoría, como de diálogo entre teoría y datos empíricos, surge de esos casos. Y no es, quiero dejarlo clarísimo, digamos, que no es ninguna crítica a los estudios de caso, digamos, como aproximación metodológica, que me parece interesantísimo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con los estudios de caso que se han utilizado en este tema en concreto? Que tienen un sesgo fácilmente explicable, fácilmente comprensible, con el que puedo empatizar, pero que nos ha creado un problema, desde el punto de vista de cuáles son las lecciones que estamos sacando. Y es que hay un sesgo de selección enorme. Hay un sesgo de selección clarísimo porque, básicamente, lo que se estudian casi exclusivamente son las experiencias más exitosas. Y estos son tres ejemplos. Las experiencias, digamos, asamblearias del estado de Kerala, en el sur de la India, los mecanismos deliberativos utilizados en Canadá, por ejemplo, para intentar reformar su sistema electoral, o los presupuestos participativos de aquel lugar del mundo donde mejor han funcionado, donde se inician o, por lo menos, digamos, que se convierta en el modelo de referencia, que es el caso de Porto Alegre. No solo el 90% de lo que sabemos se va a ser los estudios de casos, sino que el 90% de los estudios de casos se han hecho sobre este tipo de experiencias. Como decía, es normal. Es normal que queramos aprender de lo mejor, pero, claro, tenemos un problema si luego generalizamos las conclusiones que sacamos sobre esto. Dicimos cómo los presupuestos participativos en Porto Alegre han funcionado muy bien, o cómo los debates en la Asamblea Deliberativa de Canadá han sido muy interesantes. Conclusión, los procesos participativos son el paraíso y son siempre una maravilla. Cuando lo que se está haciendo realmente en París, en Madrid, en Córdoba, en el 90% de estos procesos participativos, que son mucho más modestos y no se parecen nada a estos tres, pues eso es mucho más limitado y tiene muchas más dificultades y limitaciones, que también las hay en estas mejores experiencias, pero muchas más en las otras. Por tanto, estrategia que ya utilizábamos en el proyecto anterior, que ha mencionado antes Matías, y que seguimos utilizando en el actual, vamos a intentar otra cosa. Vamos a intentar acercarnos al tema a partir de una estrategia de N grande y plural, es decir, de incluir muchos casos que nunca vamos a poder decir que son completamente representativos de la realidad, porque no hay un censo de experiencias participativas y no hay manera de hacer un censo que lo sea completamente, ni hay un marco muestral para sacar una muestra representativa, pero por lo menos vamos a coger una muestra en la que haya de todo, buenas y malas, grandes y pequeñas, con mucho dinero y con poco, sobre un tema y sobre otro. Esa es la característica, digamos, metodológica básica. Desde el punto de vista temático, a ver, yo aquí he cogido a la frase británica, pero hay una parecida para el caso francés de Alice Massot, por ejemplo, y hay una parecida de un trabajo nuestro de hace muchos años sobre el caso español. Básicamente tenemos un problema entre cuáles son las expectativas normativas que hay en este tema, la participación nos va a servir para solucionar muchos problemas de la democracia, casi todos, entre otros también el de hacer mejores políticas públicas, y los hallazgos empíricos casi universales de lo poco que ha habido, de lo poco que se ha estudiado empíricamente este tema, que nos dicen, bueno, en realidad no parece que las decisiones políticas estén cambiando mucho, estos procesos participativos a lo mejor están bien como procesos, pero luego tienen muy poca influencia real en las decisiones que se toman. Esta es un poco la motivación para meternos en esa parte del tema, sin pretender que este sea el tema más importante. A lo mejor estos procesos participativos sirven sobre todo para otra cosa, a lo mejor, por ejemplo, en la línea de lo que decía Matías, a lo mejor sirven para curar los males de la democracia representativa, pero es bueno que intentemos saber si algo que dicen los teóricos políticos sobre el tema, que es que esto nos podría ayudar a lograr mejores decisiones políticas, es también algo que está ocurriendo realmente, o si eso no es así. Haciendo una síntesis muy simplona de los posibles efectos, de las posibles consecuencias de estos procesos participativos, podríamos distinguir estos dos paquetes. Un primer paquete que sería el de las consecuencias individuales, los aprendizajes que los participantes o otros protagonistas de estos procesos participativos pueden sacar de todos ellos, y un segundo, digamos, que serían consecuencias más generales, más de tipo estructural, que puedan consistir en hacer una sociedad civil más fuerte y más organizada, una administración pública que cambie su manera de estructurarse y de funcionar, una relación diferente entre sociedad civil y administración pública o unas políticas públicas diferentes. Bueno, de todo esto, la primera parte la habíamos estudiado ya en el proyecto anterior, este libro es el principal resultado del proyecto anterior, María Jesús participó, Matías participó, lo coordinábamos, Yves Saint-Omé, un profesor francés, Donatella de la Porta, yo mismo, ahí estudiábamos muchas otras cosas y aparte las consecuencias individuales. Por tanto, ese tema, digamos, ya no forma parte de nuestra investigación actual y nos hemos centrado en las posibles consecuencias estructurales, de las cuales yo hoy me centro solo en la última línea. Todo lo demás también lo hemos estudiado, pero lo han estudiado otros colegas del equipo de investigación y, por tanto, digamos, yo me voy a centrar en la última de estas posibles consecuencias, que es la del impacto en las políticas públicas. Bueno, ¿de dónde partimos? Partimos un poco, digamos, de este esquema. Claro, si lo que queremos es estudiar las consecuencias de las políticas públicas, lo que hacemos es situarnos, digamos, en ese cuadradito, ¿no?, que tenéis ahí en el rincón superior izquierdo, ¿no?, de la pantalla. Empezamos al final de los procesos participativos, ¿no? El proceso participativo termina y, no siempre, pero a menudo, el proceso participativo termina con una serie de conclusiones, con una serie de recomendaciones, con una serie de propuestas de políticas públicas. Esto sería, digamos, este gráfico, digamos, pretende representar un poco lo que podría ser todo el proceso, ¿no?, que podría llevar desde allí hasta lo que a lo mejor nos podría interesar más, que es la parte derecha, digamos, ¿no?, de la pantalla, ¿no?, la transformación de la realidad, ¿no? Pero nosotros donde nos quedamos es más bien al otro lado, ¿no?, en esa flechita, digamos, vertical que baja, que baja, ¿no?, hacia abajo, ¿no?, lo que tratamos de entender es cuál es el proceso, cuál es la lógica que lleva a que de todas las propuestas que se hacen en esos procesos participativos, algunas sí se conviertan en políticas públicas, sí sean adoptadas por las administraciones, mientras que otras no lo son, ¿no?, por razones, digamos, o con justificaciones de distinto a índole. La idea, la hipótesis, digamos, un poco genérica que hay ahí, que da nombre al proyecto, que se llama así, Cherry Picking, es que la reacción de los políticos ante las propuestas se parece un poco a la que... Yo siempre decía que nosotros tenemos, el otro día, hace 15 días presentando esto, me dijeron, no, eso es una hipótesis muy masculina, las mujeres no lo hacen. Ahora no sé si es verdad, las mujeres lo hacen o no, me han hecho dudar, tendré que observarlo empíricamente, pero lo que la gente o los hombres hacemos, que es que cuando hay un cesto de cerezas nos vamos a coger la que es más roja, la que es más grande, la que creemos que va a ser más sabrosa, ¿no?, y las otras, pues la dejamos ahí, ya vendrá alguien detrás y se la comerá. La hipótesis es que aquí los políticos hacen lo mismo, los ciudadanos les llevan el cesto de las cerezas y dicen, ah, de todas estas propuestas que me habéis hecho, eso del carril bici me gusta, porque es barato, va bien, encaja en mi programa electoral, yo ya lo tenía pensado, y esas otras cerezas que me habéis puesto aquí, de que hagamos un colegio, pues eso se lo voy a dejar para el próximo alcalde, si acaso, que yo no tengo dinero, ¿no? Esa es un poco la idea que había detrás del proyecto. Bueno, ¿cómo podíamos tratar de abordar este tema? Pues tratamos primero de empezar a hacer un mapeo de cuáles pueden ser los factores que hagan que unas propuestas se adopten y otras no. Y, básicamente, empiezo, digamos, por el extremo izquierdo de la tabla, empezamos diciendo, bueno, pues hay dos grandes niveles, ¿no? Podría haber unas explicaciones de tipo contextual, por ejemplo, soy alcalde de un municipio rico, pues tengo muchas más posibilidades de comerme más cerezas que si soy alcalde de un municipio pobre, que me tengo que limitar y puedo hacer menos cosas. Puede haber, por tanto, características del municipio, o pongamos eso, ¿no? La ideología, soy un alcalde de izquierdas, me lo creo más, y, por tanto, lo llevo más a la práctica, digamos, que si soy un alcalde de derechas. Puede haber también características del contexto, pero ya no del contexto municipal, sino de las características del propio proceso participativo. Aquí, en toda la literatura sobre este tema, ha habido muchas hipótesis de que el diseño institucional importa. ¿Cómo? ¿Cuáles son las características del proceso participativo? Puede tener una influencia en sus resultados. Bueno, pues imaginemos eso, ¿no? Que el proceso tenga más componente deliberativo puede provocar que, entonces, los políticos se crean más los resultados, confíen más en ellos y adopten más esas decisiones. O, si el proceso participativo había tenido una visibilidad social mayor, se sientan más obligados, más constreñidos a adoptar las decisiones que se han tomado allí. Bueno, además de esos factores de tipo contextual, puede haber otros que estén relacionados ya con las características de cada una de las propuestas. Es decir, no tienes por qué aprobarlas o rechazarlas todas, ¿no? Que sería, digamos, en la línea que iría en todas las primeras filas hasta la mitad de la tabla, sino que lo que ocurre realmente, normalmente, es que ni se aprueban ni se rechazan todas las propuestas, ¿no? Realmente solo se aplican algunas. ¿A qué podría deberse eso? Pues eso, pongamos por caso, digamos, las hipótesis que yo ponía encima de la mesa antes en los ejemplos, ¿no? Se llevan a la práctica más las más baratas, ¿no? O sea, llevan a la práctica más aquellas que, en la línea de lo que nos dice toda la literatura sobre políticas públicas, ¿no? El incrementalismo, ¿no? La tendencia a la inercia, la tendencia inercial de las administraciones públicas, aquellas que no suponen una ruptura con lo que se estaba haciendo tradicionalmente en ese municipio, ¿eh? Bueno, etcétera, ¿eh? No entro ahora en los detalles, digamos, de todo el listado de posibles explicaciones. ¿Por qué es importante este listado, esta tabla, y por qué la explico aquí en medio del diseño metodológico? Porque, claro, esto nos condiciona claramente el diseño metodológico, ¿no? Si pensamos que hay explicaciones a estos diferentes niveles, necesitamos que en nuestra muestra haya variabilidad también en todos estos niveles, ¿no? Es decir, necesitamos variación a nivel de municipios, necesitamos variación a nivel de proceso participativo, y necesitamos propuestas diferentes dentro del mismo proceso participativo. Bueno, esto es un poco el esquema de todo lo que hemos hecho. Creo que lo voy a explicar muy brevemente. Ayer nos aprobaron el artículo metodológico, digamos, que lo describe, y por tanto, eso en un par de meses estará publicado. Bueno, básicamente, partimos del estudio anterior, partimos del proyecto anterior en el que habíamos hecho, como comentaba un poco antes Matías, un censo, no ha llegado un censo, ¿no? Recogido un amplio mostrario de experiencias participativas desarrolladas en municipios catalanes, madrileños y andaluces, cogimos solo una parte de esos, los que respondían a las características del universo que nos interesaba, por ejemplo, ¿no? No descartamos experiencias muy antiguas, que fueran más allá del 2007, porque te encontrabas que si ibas a hacer entrevistas sobre ese tema, llevabas al municipio y te decían, uy, es que eso ya el técnico y el político que llevaban esto ya se han ido, nadie sabe nada, no sabemos dónde están los papeles, igual que también teníamos que descartar experiencias demasiado recientes, porque si no, los políticos nos podían decir, es que no hemos tenido tiempo de ejecutarlo todavía, ¿no? De manera que lo que hicimos fue acotar una legislatura, legislatura 2007-2011, de manera que desde el final del proceso participativo hasta el momento en que hicimos el trabajo de campo, 2013-2014, hubieran transcurrido por lo menos dos años, de manera que hubiera habido tiempo para desarrollar, ¿no?, para llevar a la práctica las propuestas del proceso participativo. Bueno, elegimos, insisto, me salto los detalles, ¿no?, hicimos una muestra estratificada a partir de varios criterios, comunidad autónoma, tamaño de municipio, experiencia participativa del municipio, y no sé si algo más, y dentro de cada uno de esos estratos hicimos selección aleatoria, proporcional al peso que tenía cada uno de esos estratos en el conjunto del universo, ¿no?, de manera que nos quedamos con 40 procesos participativos, ¿no?, y dentro de esos 40 procesos participativos no podíamos estudiar todas las propuestas, porque había algún proceso participativo que tenía 285 propuestas, ¿no?, si queríamos hacer un seguimiento individualizado de cada una de esas propuestas, medir sus características, entre otras cosas, habríamos matado al pobre técnico municipal que tuviera que respondernos a 285 entrevistas, ¿no?, una para cada una de las 285 propuestas, y además ese caso habría pesado demasiado sobre la muestra final, de manera que lo que hicimos fue, para cada uno de esos procesos, elegir un máximo de 20 propuestas, ¿no?, que solo había una propuesta, pues una, ¿no?, que había más de 20, 20. Bueno, total, eliminamos aquellos casos para los que no teníamos información suficientemente fiable, cuando pudimos recogimos información documental, cuando no encontramos información documental, que es lo habitual, recorrimos a las entrevistas, siempre entrevistas diversas, ¿no?, técnicos, políticos del gobierno, políticos de la oposición, participantes, y nos quedamos al final con 571 propuestas, que son aquellas para las que creemos que tenemos información suficientemente fiable, y esa ha sido la base, digamos, sobre la que hemos trabajado. Una pincelada de resultados generales y vuelvo a la crisis ya en un minuto. Esto de gráfico, digamos, representa un poco el resumen de la importancia explicativa de las variables, digamos, que más hemos analizado, y las que no están aquí es porque también las hemos analizado y hemos llegado a la conclusión de que no importan. Por ejemplo, no importa la región, no hay ninguna diferencia importante entre lo que ocurre en Cataluña, Madrid y Andalucía, ni importa la ideología. No hay ninguna diferencia importante en cuanto implementan las propuestas los gobiernos de derechas o de izquierdas. Básicamente, en resumen, ¿cuál sería el titular de este gráfico? Las características del contexto importan poco o, si debo ser más prudente, que a lo mejor sí, no hemos podido demostrar que las características del contexto importan. En cambio, sí está clarísimo que las características de las propuestas sí importan. Lo que hay aquí es el impacto, el puntito, representa, digamos, la mejor estimación posible del impacto de cada uno de estos factores cuando controlamos por todo lo demás, a partir del análisis multinivel y la rayita horizontal, el nivel de error. Por tanto, digamos, aquellas que no tocan la línea central, el cero, son aquellas en las que sabemos con certeza que hay un efecto diferente a cero. Arriba tenemos las características de las propuestas, las cuatro que hemos analizado, las que hemos incorporado, tienen todas un efecto diferente a cero. Abajo de todo tenemos las características del municipio, ninguna tiene un efecto que podamos estar seguros de que es diferente a cero. Es decir, el coste influye, los políticos, digamos, eligen, o las administraciones públicas municipales eligen las propuestas más baratas y o que traen financiación externa, que no les cuestan, aquellas que suponen menos ruptura con lo que ya se hacía en el municipio y aquellas que les gustaban a ellos y a sus técnicos municipales. Eso es lo que mide la variable esa de interno al suporte. ¿Hay alguna variable del tipo de proceso que también influye? Por ejemplo, la calidad del proceso. si queréis en el debate hablamos de cómo lo hemos medido, la calidad general del proceso influye también, como mejor haya sido el proceso, más se toman en serio, más adoptan las resoluciones, las propuestas de ese político, de ese proceso, perdón, y se llevan a la práctica más las propuestas que salen de un proceso de presupuesto participativo, por ejemplo, que unas que vengan de un proceso de planificación estratégica. Lo cual, en parte, es casi obvio, porque los procesos de planificación estratégica hacen propuestas muchas veces a 20 años vista, de manera que es lógico que dos, tres, cuatro años después, solo una pequeña parte haya sido implementada. Bueno, dejo aquí, digamos, lo que serían ya las características centrales, digamos, hablamos de lo que ha sido el proyecto de investigación y de lo que era la pregunta central de investigación en el proyecto, y regreso a la pregunta que planteaba al inicio, un poco de la crisis. La verdad es que nosotros, cuando empezamos pensando en cómo podía influir, el tema de la crisis, siendo sinceros, no estaba en nuestro diseño de investigación. Cuando nosotros empezamos a estudiar esto, no pensábamos estudiar el tema de la crisis en absoluto. Claro, luego ha llegado un momento en que la crisis ha sido tan omnipresente en nuestras vidas, en que desde el exterior nos han empezado a decir, oye, pero esto que estáis haciendo, ¿se vea algo de la crisis? Y entonces hemos tenido que ponernos a mirar algo que no estaba pensado, digamos, para mirarlo. Claro, cuando empezaron a preguntarnos, ¿y qué pasa con la crisis? Lo primero que se nos ocurrió fue mirar a los políticos, a ver cómo cambia la reacción de los políticos en estos procesos participativos, pues ellos que son los que tienen la sartén por el mango, ellos que son los que deciden, vamos a ver si deciden diferente. Claro, luego nos encontramos que a lo mejor no solo había que mirar a los políticos, a lo mejor también había que mirar a los ciudadanos. A lo mejor resulta que los ciudadanos iban a los procesos participativos con otra mentalidad, con otra mirada diferente, como resultado de la crisis. Esas son las dos cositas, digamos, en las que me centro ahora brevemente. En primer lugar, esto sería, digamos, la descripción de nuestras variables dependientes principales de las experiencias precrisis. Es decir, de lo que hemos definido como experiencias precrisis, claro, aquí teníamos lo que podríamos llamar un poco exageradamente un diseño casi experimental. La mitad de las experiencias que estamos analizando se hacen antes de que sea la crisis completamente perceptible para los españoles, 2007-2009. Todavía Tapatero nos iba diciendo que no había crisis en España. Y la mitad de las experiencias, en cambio, se desarrollan cuando ya nadie puede negar que la crisis está aquí. Esta es la descripción de lo que ocurre con las 190 propuestas que se han hecho en un contexto precrisis. Básicamente, un poquito más de un tercio se han implementado completamente, otro tercio se han implementado parcialmente y o con cambios importantes respecto a lo que la gente proponía y algo menos de un tercio han sido rechazadas. No se ha hecho nada con ellas. Y una segunda parte, una segunda variable dependiente que hemos analizado menos, de hecho, esta segunda a los españoles ni se nos ocurrió, porque eso de que los políticos tienen explicaciones ya no forma parte, digamos, de nuestra cultura, no lo esperamos, pero fue el inglés del equipo el que dijo hombre, pero claro, es normal que los políticos a veces no hagan caso a los ciudadanos, pero cuando no hagan caso y hayan organizado un proceso participativo, lo explicarán. Y entonces, efectivamente, ha sido una variable, digamos, también interesantísima, en la cual las noticias igual son menos bonitas que la otra, son más positivas, son más optimistas que lo que nosotros esperábamos, pero son menos bonitas que la otra porque hay una tendencia considerable a no dar explicaciones. ¿Qué ocurre con los casos post-crisis? Es el mismo cuadro y con los signos esos más, señalo los lugares en los que hay cambio. Es decir, en la primera variable hay un cambio muy pequeñito, en realidad. El porcentaje, no lo he podido reflejar aquí, el porcentaje de totalmente implementadas es casi idéntico, el de rechazadas es un poquito mayor en el contexto de crisis, eso sería lo que esperábamos, digamos, a la hipótesis, ¿no? Habrá un poco menos de ejecución en el contexto de crisis, pero es una diferencia muy pequeñita, es un 3%. Hay más diferencia, en cambio, en lo de las explicaciones, ¿no? Es como que en el contexto ya de crisis, ¿para qué vamos a salir a explicarles a los ciudadanos que no les estamos haciendo caso? Sí, es evidente que en este contexto hay muchas cosas que no se pueden hacer y no hace falta ya dar explicaciones. Aquí el salto sí que es de un 18%. Ese es el cambio, digamos, más importante desde el punto de vista de los políticos. Claro, ¿qué ha ocurrido para nuestra sorpresa? Que cuando nos fijamos en los ciudadanos, vimos que por parte de los ciudadanos había tanto o más cambio que en los políticos. Es decir, hay por lo menos dos características importantes de las propuestas que hacen los ciudadanos que parecen contradictorias, o podrían parecer contradictorias, pero que no lo son. O sea, dale, digamos, este resultado es de esos que es demasiado bonito para creérnoslo. O sea, todavía no sabemos si nos lo creemos del todo, porque en este tema de la crisis estamos trabajando pero no lo tenemos tan avanzado como la otra pregunta de investigación, porque pareciera que tuviéramos unos ciudadanos terriblemente sofisticados, que son tan conscientes de la crisis que hacen propuestas más baratas, pero a la vez más rompedoras. O sea, como tratando, como si fueran conscientes, digamos, de que hay un desafío más importante, que es el de la crisis, pero al mismo tiempo fueran conscientes de que no podemos pedir según qué, porque sabemos que las arcas municipales están quebradas. Bueno, insisto, a este tema, digamos, todavía necesitamos darle alguna vuelta, pero como tocaba presentarlo hoy, pues esto es donde estamos, digamos, en este momento. Voy cerrando. Bueno, las diferencias, en todo caso, no son espectaculares. Vuelvo a lo que decía antes, comparado con otros ámbitos de nuestra sociedad, de nuestra vida política, en que ha habido cambios tan importantes en el sistema de partidos o en el funcionamiento de nuestros servicios públicos, los espacios institucionales de participación han salido relativamente poco afectados por la crisis. Probablemente porque son suficientemente poco importantes como para poder ningunearnos. Es decir, su posición en el conjunto, digamos, del sistema, en el conjunto de nuestra vida, permite que se puedan seguir implementando el 30% de las propuestas de los ciudadanos, casi lo mismo que antes de la crisis, porque en realidad son propuestas muy pequeñitas, son propuestas que siguen siendo compatibles con un contexto de austeridad. En todo caso, sí hay algunos cambios, aunque no sean radicales, por los dos lados. Por parte de la ciudadanía, que parece, digamos, que haga propuestas algo diferentes, y por parte de los políticos, que implementan casi igual que antes, pero en todo caso, pasan a ser menos transparentes de lo que era en el contexto de la crisis. Y tres imágenes finales para el debate. La primera, en realidad, ya la he comentado, es nuestra idea, digamos, del cestito de cerezas, que en este caso, con las conclusiones sobre la pregunta de la transparencia, del dar explicaciones, nos ha parecido, digamos, que igual tenemos que renovar la metáfora o que complementar la metáfora con otra, que sería, ¿no? Ahora ya no estoy seguro. En Francia sois más de Reyes Magos o de Papa Noel. Sí, sí, por eso. En España sería de los Reyes Magos. Esto está sacada de una presentación para el público anglosajón. Bueno, en todo caso... No, ¿no? Vale. Claro, da la impresión de que los políticos se tomen un poco los procesos participativos como la carta a los Reyes Magos o como la carta a Papa Noel. Bueno, vosotros pedir muchas cosas, ¿no? Yo ya veré lo que elijo, y además, ¿no? Como vivo ahí en Escandinavia, muy lejos, y llego por la noche y vosotros no me veis, no se me va a ocurrir daros explicaciones de por qué os traigo este regalo y no el otro. Y luego, del tema de la crisis, había una posible metáfora, digamos, que era casi... Era una pequeña pesadilla, ¿no? En el momento, digamos, en que empezamos a darle vueltas al tema, es una pesadilla que seguramente no se confirma plenamente, pero bueno, nos ha parecido, digamos, aunque sea para provocar que valía la pena ponerla encima de la mesa, y era que todos los ciudadanos nos hubiéramos convertido en montoro. Este es nuestro ministro de Hacienda, el responsable, digamos, de todos los recortes, que siempre dice, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Entonces, aquí la pesadilla era los 40 millones de españoles, nos hemos convertido todos en montoro, ¿no? Y el efecto de la crisis, el principal de la crisis, en los procesos participativos, es que ya vamos diciendo, no, no, es que no hay dinero, ¿no? Vamos al proceso participativo solo a pedir cosas que no cuesten nada, ¿no? Que lo hubiéramos interiorizado y nos hubiéramos convertido todos, digamos, en pequeños montoros, ¿no? Bueno, había algún indicio de que los ciudadanos algo sí hayan cambiado, pero en todo caso, digamos, seguramente, por suerte, esta pesadilla no ha terminado de hacerse realidad. Muchas gracias. Gracias.